Ese toro cuatesón Que yo lo voy a montar Ese toro cuatesón Ese toro cuatesón Cuatesón por matero Que se sale del potrero La hacen melón Tóngale prestar Que yo lo voy a domar Toro, 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 toro Te amansaré de algún modo Te volveré a empotregar Ese toro cuatesón Ese toro cuatesón Que a muchos ya revolcó Hacen melón Tóngale prestar Que yo lo voy a montar Ese toro cuatesón